¡Gracias! Es que yo la siento mía todavía Y sigo sola, pasan los días Y el tiempo cura solo en teoría Te quiero, te quiero Búscame, 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 búscame Vuelve, vuelve, vuelve hacia mí Vuelve, vuelve y hazme feliz Si soy algo lo debo a ti Mi único vicio eres tú Y necesito tenerte Vuelve, vuelve hacia mí Vuelve, vuelve y hazme feliz No soy nada, nada sin ti No puedes dejarme, me quieres Y debes volver Y sigo sola, pasan los días Y el tiempo cura solo en teoría Te quiero, te quiero Búscame, 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 búscame Vuelve, vuelve, vuelve hacia mí Vuelve, vuelve y hazme feliz Si soy algo lo debo a ti Mi único vicio eres tú Mi único vicio eres tú Mi único vicio eres tú Y necesito tenerte Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve hacia mí Vuelve, vuelve, vuelve hacia mí Vuelve, vuelve y hazme feliz Si soy algo lo debo a ti Vuelve, 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 vuelve hacia mí Vuelve, vuelve, vuelve hacia mí Vuelve, vuelve y hazme feliz No soy nada, nada sin ti Vuelve, vuelve, vuelve